Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 que hasta aún, ahora, hasta hoy, aún ellos siguen sufriendo. Realmente necesitamos ser más de Shaguá, ¿verdad?, con la educación. Si queremos un pueblo resucitado, un pueblo, oñacapuá, necesitamos tener gente que nos eduquen. Necesitamos mucha educación. Entonces, que esta Eucaristía yo quisiera ofrecer de corazón, verdaderamente, en primer lugar, por ellos. Y después, también, por los que están responsables de la educación, de los ministerios en nuestro país. Y vamos a invertir en la educación, vamos a pedir a Dios que toque nuestro corazón y que la comunidad podamos reconocer este trabajo tan importante de la educación. Entonces, iniciamos y, justamente, vamos a pedir perdón al Señor por las veces que no nos damos cuenta de que es tan importante educarnos en la fe, educarnos en el amor, educarnos, sobre todo, en su conocimiento. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Amén. Oración. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestra súplica y a quienes redimiste con la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga, hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros le anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros. resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi Rey en Sion, mi Santa Montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás como un cetro de hierro. Los destrozarás como a un vaso de arcilla. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes. Aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Temblando, ríndanle homenaje. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a presentarles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es cómo termina este Evangelio. Y aquí está el centro, ciertamente, el caracú de la lectura de hoy. Porque el Señor se está revelando y nos está diciendo, como hace siempre, ¿verdad? Hace siempre San Juan. Después de algunas controversias o después de presentar situaciones, algún milagro, algún signo, mejor dicho, en San Juan, siempre se nos presenta, ¿verdad? Jesús revelándose con esa característica propia de Dios. ¿Qué característica hoy el Señor nos trae y que nosotros tenemos que tomarlo y tenemos que adherirnos, verdad? Y nos dice, concluyendo, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas tres palabritas, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales. Podemos caminar, ¿verdad? Ahí está el secreto. Por eso el Señor hoy se nos está presentando. Jesús, según San Juan, se presenta varias veces. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿O veis? Y hoy nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, el jodó, se dice en griego, ¿verdad? Este es el camino por donde nos conduce. Podemos utilizar nuevas simbologías, ¿verdad? Para adaptar un poco nuestro tiempo. Yo soy tu GPS, se dice que hubiera ahí. Antes incluso, en el hebreo, decían zafón. Zafón quiere decir el norte. A ver, cuando te veo, ¿verdad? Esa terminología, ¿verdad? ¿Cuál es tu norte, ahí la gente? ¿Cuál es tu norte? O si no, otra frase mucho más fuerte y más linda también para nosotros, porque nos hace entender mejor, en ese sentido, más linda, porque está ahí la hiponama, va el are usea, va el are usea, te indé. Entonces, ¿hacia dónde estás apuntando? ¿Qué es lo que querés? Una vez me contaron un chiste, ¿verdad? Y me dijeron, dice que el paraguayo, dice que somos lo más calidad que puede ser. Dice que el paraguayo es el único, el único, que cuando se enoja, te ofrece algo que comer, dice. Cuando se enoja. Delante de pocheros. Dice que siempre el paraguayo ofrece algo que comer, porque enseguida te dice, va el are usea, ahí, va el are usea. Bueno, eso es un chistecito, pero eso es para que nos despertemos un poco y nos demos cuenta. ¿Cuál es nuestro zafón, decía? Zafón, norte, que decía en hebreo. Y de ahí viene el nombre, sofonías. Sofonías, el famoso profeta, sofonías. De ahí viene, ya, ya ve, zafón, zafón y ya, zafón y ya, quiere decir sofonías, que quiere decir, ya ve, ya ve es mi norte, ya ve es mi camino. Entonces, lo que está haciendo San Juan es volver a mirar el Antiguo Testamento, volver a mirar la Biblia, volver a reflexionar y a entender cuál es mi zafón, cuál es mi norte, cuál es mi camino, hacia dónde estoy apuntando. Bailar e usea en síntesis a llevar. Entonces, queridos hermanos, esto es elemental y fundamental. Hoy, en este día, este mensaje tan lindo, ¿verdad?, del Evangelio. Primero, se presenta a Jesús diciendo, yo soy, yo soy el camino. También ya la misma palabra, la misma frase, yo soy, este es el nombre de Dios. Recuerden que ya ve, nosotros decimos después como nombre personalizado, el nombre de Dios, en realidad es un verbo. Yajá, el yajá en hebreo es un verbo. El verbo yajá quiere decir ser, el ser, la esencia. Eso es lo que quiere decir el verbo yajá, que después de ahí viene el yejohá, que es una forma defectiva de escribir el verbo yavé, después como nombre, el verbo yajá, que quiere decir ser, existencia. Y por eso, como existencia, es existencia total, ¿verdad? El pasado, el presente y el futuro, como se le suele definir también. El que era, el que es y el que será, porque es la existencia total de Dios. Qué lindo entonces, el yo soy el camino. El yo soy la existencia total. Yo soy ese lugar donde vos entonces te vas a realizar. Camino. Y luego, queridos hermanos, la verdad. La verdad, incluso aparecen en otros lugares, hasta Pilato le pregunta, ¿verdad? Jamba, épico, upea, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En la filosofía se ponen, ¿verdad? Definiciones. Es la concordancia, dice, la realidad con el pensamiento. En fin, hay muchas definiciones sobre la verdad. Pero la verdad, lo que nos quiere decir, queridos hermanos, en el fondo, en el fondo, la verdad, quiere decir, es la realización del hombre. Entonces, la verdad es tu propia felicidad. Entonces, dice, opea, malanemboi ata, ¿quién es el que te va a hacer sentir feliz? ¿Quién es el que te va a hacer sentir realizado? Opea, que le dice, Jena, yo soy la verdad para ti. Yo soy la concordancia de tu existencia, de tu propia vida. Entonces, es la realización plena del hombre. Esa es la verdad, queridos hermanos, según la definición, así como se nos está presentando, en la palabra del Señor. La mentira, ¿qué será? La mentira es la falsedad. ¿Por qué? ¿Quién te miente? Y por eso decimos que el diablo, y así luego, el padre de la mentira. ¿Por qué? Y porque te está mostrando ilusiones. Entonces, vos estás viviendo de ilusiones. O si no decimos, vivimos de espejismos. Entonces, si nosotros no entramos en el camino de la verdad, en el camino de Dios, entonces estamos viviendo detrás del dinero, detrás del poder, detrás del placer. Pensamos que tenemos poder, pero porque estamos decidiendo sobre cosas pasajeras, queridos hermanos. Hasta podemos decidir sobre la vida de los demás. Hasta podemos decidir sobre la vida de un pobre, de un mísero. Estamos decidiendo nosotros, pero estos son poderes ilusorios. No es el verdadero poder, queridos hermanos. Porque eso no es verdadero, esa es falsedad, esa es mentira. El Señor nos está diciendo, yo soy la verdad. Es decir, nosotros viviremos la vida, nosotros viviremos la realidad desde una realización plena de nuestra propia existencia. O sea, que todos puedan vivir desde su propia existencia, de acorde a su propia realidad. Y entonces, esa realidad nos hace vivir felices. Y el último, queridos hermanos, camino, verdad y vida. Vida significa para nosotros plenitud. Es decir, la unión de este camino, el zafón, la unión de esta felicidad plena, entonces, es llegar a la vida, a lo máximo. Entonces, realizarnos, sentirnos contentos, sentirnos alegres. El cristiano resucitado, por eso estamos en este tiempo de resurrección, tiene que tener la vida plena. Añando de bohigo ya, muchas veces utilizamos esa frase, ¿verdad? En forma positiva decimos, esto sí que es vida. Esto sí que es vida. Cuando uno se siente contento, esto sí que es vida. Y como otros que te dicen cuando están viviendo a las patadas y no hay caso. Esto sí que no es vida. Esto no es vida. Esto no es vida. Y la gente, padre, esto ya no es vida. Esto ya no es vida. Y pues yo digo, esto no es vida. Esto no es vida. O en su trabajo, padre. Esto no es vida. Yo ya no aguanto más. O sea, entonces, ¿qué quiere decir la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir plenitud, querido hermano. Entonces, no pensemos tanto después de morir, no sé qué cosa. Y ahí está la vida eterna. O impona. La vida comienza aquí. Y tenemos que vivirla. La vida es entonces para realizarnos aquí. Y recuerden que los evangelistas, y especialmente San Juan, es muy concreto. Tocar, tocar, toquenme, vean, se tiene que ver entonces la fuerza del resucitado en nuestra propia existencia. Pidamos esta gracia. Que esta Eucaristía, entonces, nos ayude a reflexionar y sobre todo a comprometernos. Que el Señor sea, entonces, nuestro jodos, nuestro camino. Que el Señor sea verdaderamente para nosotros esa verdad de realización. Y sobre todo, que sea la vida plena. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada oración vamos a responder, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que no se cansen de enseñar la verdad del Evangelio y de animar a las comunidades, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos humanos y eviten de trabajar solo por los intereses personales, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor y adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad, oremos al Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y aprendamos a ser fieles a la palabra de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público, y las que nosotros también tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, deseo hoy, mi felicidad, será amarte y servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza, mi débil pobreza, que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia. Para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Y bendice, especialmente, Señor, a nuestros educadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan con los ángeles y arcángeles el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, y es el universo, y él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles, los mártires, los santos, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo y a todos los Obispos sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende, Señor, los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y queridos hermanos, nos ponemos en la presencia del Señor con ese espíritu de resucitados, rezando, como decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, en este día tan especial, por nuestros educadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos, contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, miembros de esta comunidad, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, nuestras debilidades, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con la resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios, hermanos, nos dirigimos hoy también a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de los Cristianos, en quien encomendamos, bajo su protección, bajo su manto, a todos nuestros educadores. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que el Señor nos bendiga a todos, y especialmente a todos nuestros educadores. Que tengan una hermosa jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos, y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé.